Música 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 No te voy a decir si es solo tú Vivi en milico y fumi las tuyas distrae Y te rendí conto de lo que le mal dirás Y te rendí conto de lo que le mal dirás No te voy a decir si es solo tú No te voy a decir si es solo tú No te voy a decir si es solo tú No te voy a decir si es solo tú No te voy a decir si es solo tú No te voy a decir si es solo tú No te voy a decir si es solo tú No te voy a decir si es solo tú No te voy a decir si es solo tú